un valor dicho por vos tiene un valor impresionante superlativo vos sabés que te iba a llamar si no tenés nada que hacer para ir a Plaza de Mayo porque yo extraño no es la mística se acabó la mística del bombo murió Tula hay caramba una decadencia una decadencia lo extrañás eso lo que más extraño es la teta del Estado extraño eso Nelson que nosotros hablábamos bien de alguien y nos pagaban que hacíamos campaña para algún político y cambiábamos el departamento realmente te acordás cuando vos cantaste con tu equipo de cumbia te acordás te acordás te acordás que eran los bananeros estaban los palmeras eran los bananeros un banana terrible pero se llamaba así porque eran los bananeros decadentes los auténticos bananeros decadentes pero cuánto cobrábamos de las municipalidades qué linda cómo se apoyaba la cultura me acuerdo le cuento a las chicas que están acá Nelson aparecía con un pantalón blanco medio coltón arriba del tobillo y zapatillas soltar sin cordones no lo creo te juro Nelson es muy Nelson tenía el pelo rastro es muy elegante no ustedes no vieron y decía qué lo qué qué lo qué qué lo qué qué lo qué y yo iba y cobraba a la municipalidad 400 lucas 500 lucas por un show el último elegante sí el último elegante metíamos gente no sabés lo que era todo gratis pero bueno claro lo pagábamos nosotros y la gente decía decía yo me acuerdo que él tenía una canción que decía no tienen inodoro no tienen cloacas no tienen cloacas no tienen casa eso cantaba Nelson no tienen comida pero acá hay baile y bebida un rima que era maravilloso Nelson qué época la tuya este mirá y cómo nos arruinó la vida cómo le pegó a la cultura sí mirá vos ponés hoy un tema lo decís fantástico lo hacés con el humor y va a ser muy interesante escuchar porque una de las cosas que discutí hablábamos hoy es que el presidente tiene razón en cuanto a ver cómo se gastan esos fondos yo discrepo cuando se la toma con el aliexpósito va a ver checopar equisequio quien fuere digamos hay un tema que va detrás de eso ¿no es cierto? ¿no? por eso creo que en relación lo más sano hay una nota Nelson que yo te la voy a hacer llegar que escribí hoy la puse en mi Instagram y la mandé a algunos medios que no la agarraron vete que hay caramba hay algunos sí hay algunos medios algunas notas está mal escrita pero a veces es como que ven el papel y lo largan pero habla sobre los prebendarios y cuando cantaban siempre lo mismo y actuaban en las películas siempre lo mismo y sacaban crédito del inca siempre lo mismo ¿no? sí, sí a eso hay que pegarle ahora al aliexpósito exactamente eso yo lo comparto absolutamente digamos por eso lo del aliexpósito no es así porque saben que tiene otra percepción pero efectivamente yo hoy lo hablaba ¿no? en el sentido primero porque el presidente lo plantea más a esas cosas yo las critico es decir los artistas porque hubo artistas militantes K que se beneficiaron exclusivamente de esos contratos así como lo hubo en la televisión pública en realidad eso bueno exactamente eso hay que criticarlo claramente ¿no es cierto? pero es el sistema como tal y eso claramente hay que corregirlo que no significa destruir todo destruir el cine el teatro y demás sino decir no, mirá vamos a tener dentro de lo limitado que tenemos vamos a estimular lo que podamos porque la cultura tiene un valor como tal pero para todos no para los que sean mileístas caístas o lo que fuere eso hay que cambiarlo en la Argentina y terminarlo ¿no? creo que en todas partes del mundo cuando se estimula el arte hay un comité que dice mirá hoy entregaron esto a ver vamos a leerlo no gusta podemos dar una beca pero no repartir guita en bolsa que es lo que no se termina de comprender acá se le ha repartido a estos artistas plata en bolsa en bolsones entonces y además con el hecho Bavi que si no eras K no había nada para vos pero eso claramente hay que terminar con eso Nelson yo te conté que me bajaron de los teatros por no ser acá me lo cerré me dijiste pero no diste más detalles sería bueno que lo contara y te digo el Roma de Avellaneda prohibidísimo el Roma de Avellaneda de gran teatro pero claro con todo Gardel yo hacía dos funciones cada vez que iba en el Roma lleno y de buenas a primeras había gente se llenaba claro yo siempre mirá no es por pero como lo mío es muy chiquito yo siempre lleno porque tengo un público que me sigue que me acompaña no era por falta de bordero era porque y llegó un punto que mis productores por ejemplo te voy a contar algo en La Pampa General Pico había una señora que era la era la Eve de Bonafini de General Pico ¿no? arquitecta directora de cultura que resulta que después porque todo se sabe resulta que después que me prohíbe a mí me empieza a llamar la gente de General Pico esta mujer entregó compañeros por eso está viva está viva porque entregó compañeros bueno y mandó a decir desde la municipalidad que me quemaban el teatro si yo iba estudiando lugares y en otro lugar Tres Arroyos pusieron un afiche enorme mío colgado con una horca que está en la fiscalía que nunca se movió nunca lo investigaron quien era pero vos no sabés yo tengo nombre y apellido por ejemplo en Merlo prohibido no hablar de de Quilmes prohibido mirá yo casualmente tenía el nombre pará un minuto de un idiota que cuando yo me quise presentar en Quilmes empezó a Leo Bernstein que era un músico frustrado bancado por la intendencia de Avellaneda pero era de Quilmes que empezó en los chat scratché hoy a tal hora en el teatro y te iban 15 y te rompían el teatro en el show te salieron a apoyar los actores al contrario perdón hay muchos que hoy se rasgan la vestidura y en periodistas bueno también el tipo es muy agresivo como cuando cuando me habían puesto lo de misógino las mujeres en lucha que muchos periodistas que hoy se rasgan la vestidura bueno Bavi es maltratado y ya había quedado eso porque había que hacerte mierda por algún lado no yo sé lo que viví mirá porque lo del aliexpósito es un pañuelo a lo que me pasó no obviamente eso y está es muy importante marcarlo para decir no queremos volver más a eso eso tenemos que salir que es el gueto de Varsovia te acordás cuando a Bazán le pusieron todo hirviendo los carbones en la cara lo quemaron todo no se olvidamos no se olvidamos totalmente y te acordás cuando Guazorra el degenerado que está preso venía a la puerta pleno COVID te escupía en la cara te acordás efectivamente efectivamente esas son las cosas que no queremos repetir más y ojalá podamos salir de eso ojalá podamos salir de eso porque eso va a ser algo evolutivo yo siempre me acuerdo yo lo critiqué muchísimo a Menem cuando y con esto termino y ya te dejo me encanta uno a Piazzolla le había dicho a Neustadt gana Menem me voy del país y después le hizo un concierto ganó Menem Piazzolla vino a dar lo que él había anunciado como su último concierto y por supuesto el primero que llegó a verlo fue Menem y le dio un abrazo y se hizo Menemista totalmente digamos tenemos que salir de esa involución en la cual nos metió el kirchnerismo lamentablemente vos sabés que un día me encontré en la Puerta de América con Florencia Peña ella tenía el programa anterior y yo el posterior entonces hola Babi me dice estacionate acá y bajé y le digo te puedo decir algo así aunque no pensamos igual te admiro tanto como comediante tanto sos tan buena actriz se emocionó y nunca pensé que me ibas a decir eso pero hija porque no pero porque no que tiene que ver que tiene que ver yo en mi familia y en la tuya había peronistas fachos radicales por supuesto y los ravioles los comíamos todos pero sin duda Babi por eso tenemos que salir de esto y ojalá el presidente lo entienda porque tenemos que salir de esto si no estamos condenados porque mañana viene el otro y por supuesto hoy es X y mañana es J ¿no es cierto? no te quepa ninguna duda mirá yo sufrí alguna inclemencia con Milley cuando yo me peleé y los trolls de él me destrozaron al aire son tremendos me destrozaron al aire pero también me pasó cuando a Cristina le intentaron matarlo yo dije hoy somos todos Cristina y me destrozaron los trolls de Cristina así es efectivamente lo recuerdo perfectamente entonces en él no sabes para donde te cansa te agota hay que tratar de unir y creo que Milley tenía que llamar a Lali Espósito sentarla y decirle tráeme un disco está todo más que bien en eso Menem era un genio Menem te encontraba te daba la mano y chao vos sabías que rompieron la tumba de Menem ¿no? sí, sí destrozaron pobrecito la solidaridad para la familia eso es horrible sí, totalmente cosas horribles y abominadas tenemos que salir de eso seguro bueno no, me hiciste acordar de ese qué conjunto ármalo de no, no, no memorable ¿te acordás que Feynman tocaba el guairo? Feynman sí con una camisa floreada ¿te acordás? yo me acuerdo y bajula hacia los coros bajula y sí qué va a ser qué va a ser si no lo coro no qué historia mamita no sabés lo que era en los bananeros decadentes dar la nota y la calabró la calabró la calabró toda descotada movía la cadera no sí bueno tengo un tema casualmente que cantaba Nelson ahora pone ella es una santa que el que hiciste el que hiciste con cacho castaña bueno muy bueno Nelson ahora lo vamos a escuchar ahora lo vamos a escuchar yo a Nelson lo hacía escuchando ópera en otra cosa en su casa pero hay que comer eso no lo puedo creer hay que comer a mí me dijeron que Cristina lo quería como himno este tema sí como himno es muy bueno es muy bueno yo te voy a ganar lo último una vez me encuentro yo no tenía para morfar venía de buscar un bolo en Canal 11 año 94 y me encuentro con Cosentino que el padre vos sabés más de esto por eso te lo dedico a vos Nelson el padre de Mario Cosentino director de Leonardo Fabio y ellos eran todos de la filarmónica y tocaban el violón chelo y estaba el chico Cosentino en la pizzería a la pampa comiendo una porción de pizza y yo una porción de pizza ya habíamos llegado hasta ahí y me dice ¿cómo andás? le digo no hay laburo no nos llaman y a mí tampoco el colon no paga él sigue comiendo me mira me dice ¿pero te diste cuenta que hacemos lo que queremos? eso no me quedó grabado tanto tanto porque a veces hay que explicarle al alespósito y compañía a todos estos chicos a veces los artistas los periodistas todos nos morfamos si hacemos lo que queremos pero la libertad eso es impagable exactamente impagable un beso Nelson un gran programa un saludo a todo ese equipazo que tenés gracias gracias acá te mandan besos todas mis chuchis un beso totalmente un buen programa sigan con Bavi en Rivadavia no se lo pierdan chau Bavi hasta mañana en cada ciudad en cada rincón del país una radio en 630 Rivadavia cuando la vida de repente parece enloquecer cuando